¡Pallero! Mi compliche Riqui Enrique Hoy me dio pa' beber y pa' emborracharme Y apague el celular pa' que a mí nadie me llame Yo he soltado esos palomos que a mí me tienen nema Hoy me dio pa' beber y a ustedes pa' problemas Hoy se baila, hoy se goza, hoy la cosa se quema Lo que no sale rumba con un pro de nena Pero que estén buenas, pero que estén buenas Y aunque no sea diciembre, hoy es una noche buena Hoy me dio pa' beber, hoy me dio pa' beber Hoy me dio pa' beber, eh, pa' emborracharme Hoy me dio pa' beber, hoy me dio pa' beber Hoy me dio pa' beber, eh, pa' emborracharme Estamos en Tano, estamos en Tano Fue que lo prendí temprano Un pana que me frenó y lo trajo de guaricano Hey, pa' muentano, fue que lo prendí temprano Un pana que me frenó y lo trajo de guaricano Hoy me dio pa' beber hoy hoy me dio pa' beber, hoy me dio pa' beber hoy me dio pa' beber, fue que lo prendí dehey porque lo prendreí dehey La verde, la verde, la verde La chico una maluca, le gusta de la verde Ella la aprieta, la enrola, lo muerde Ella la aprieta, lo enrola, lo morde Ella la aprieta, lo enrola, lo morde La chupa una maluca, le gusta de la verde De la verde, la verde, la verde La chupa una maluca, le gusta de la verde Ey, ey, ey Fue que lo prendí de hey Ey, ey, ey Fue que lo prendí de hey A Montano, a Montano Fue que lo prendí temprano Un pana que me frenó y lo trajo de guaricano Ey, a Montano Fue que lo prendí temprano Un pana que me frenó y lo trajo de guaricano Ey ¡Pallero!